Su pizza a cuatro quesos con extra de pepperoni estará lista en media hora. Así son las cosas, tal y como las conocemos. Pero, ¿qué pasaría si los pizzeros y el resto del mundo también fueran funcionarios? Ya hemos cursado su petición. En tres semanas recibirá un impreso indicándole cuándo recojó su pizza. Aunque debido a la huelga del departamento de pepperoni, dudo que pueda comérsela antes de dos meses. Siguiente. Ave María Purísima, Padre, he pecado. Yo... Un momento. ¿No ha traído el formulario de confesiones? Pues sin eso yo no puedo hacer nada. Vaya a la sacristía y que le den una solicitud de penitencia. Y no olvide rellenar la columna de petados mortales. Pero en la sacristía me han dicho que me lo daba aquí. Pues no, es en la sacristía. Y para que la penitencia sea efectiva, debe traer un impreso certificado que ha rezado el Padre, nuestro antenotario. Deme una hora y vuelvo con todo, Padre. Lo siento, señora, pero es la una y ya hemos cerrado. Vuelva el lunes. ¿Me puedes pasar un poco de farlopa? Oye tú, a la cola, a coger número como todo el mundo. ¿Cómo? ¿Ahora hay que hacer cola? ¿Y no me pueden atender el Chustas o el Berjas? Pues no, ellos están de baja por estrés. Y ahora una desgracia que ha conmocionado al mundo. El terremoto de las islas Yiti Yiti. Pero antes de contarles la noticia, paramos cinco minutos para el café. Oye, ¿has visto de rotear? Ni una pirrilera tenía ayer. Se pasó toda la mañana en el bate. Claro, es que he tenido la gripe, vine por el estómago. Oye, ¿podríamos a jugar un cigarrito? Vale, tenemos tiempo. Pero en algunas cosas seguramente no notaríamos muchas diferencias. Estos cobran el mismo sueldo. Curran las mismas horas y se tocan los huevos igual. Jode con los futbolistas vascos. ¡Suscríbete al canal!